En los dos mundos siempre se harán de ti Estamos instalados ya para lo que será la lucha semifinal de esta tarde Un tremendo duelo internacional de parejas Por un lado, villano número 3 y gran jamada Frente a estos cazadores de cabezas Que nos han dejado, bueno pues, un grato sabor de boca Demostrando que además de ser buenos luchadores También hacen tirotas, la primer caída Y la narración es de alta atrás Bueno, vamos Alfredo, yo creo que esta lucha Que es un clásico reguero Un reguero clásico de todas las épocas Del época del santo igual Guerrero Del época del Tarzán López y el momento reguero Ya nos están viendo a unos cazadores de cabezas Que vienen triunfadores Después de empezar con tremendos vestes de panzazo Y los cazadores de cabezas Vienen a cazar cabezas desde la primer caída Hay dos amados que ha soltado es por uno de ellos Y que están empezando a sentir el poder El poder de un, de un coeso Y no es esa pasada del otro cazador de cabezas No me dieron tiempo ni de saludar a sus amigos De la primera, de la primera fila Cazadores de cabezas Que puede ser que estén desnudados en Puerto Rico O estén nacidos en Nueva York Lo que sí sucede es que son los chavores Que ven y listos y que quieren seguir y listos Nunca se han jamás desestrellado en el poste Y miren nada más, la mirada Miren la mirada Vamos a decirlo así de un cazador de cabezas Que viene por esta cabeza del japonés Y retando al punto que me gusta Todo tipo de palabras Menos, menos agradables Yo creo al pueblo Bueno y seguramente pues ellos harán oídos sordos Dirán que no entienden Y tratarán de llevar la lucha por su cauce Está realmente lastimado Granja Mala Después de ese tremendo empujón Que le dieron frente a uno de los postes Y el villano número 3 dentro del cuadrilátero Pues también sufriendo las consecuencias De enfrentar a un hombre mayor en peso Y mayor también en estatura Vamos a ver qué es lo que dicen estos hombres De los set hunters Los cazadores de cabezas En un relevo que como tú apuntabas En este relevo que se hizo famoso De parejas Y recordar pues muchas parejas Algunos realmente sorprendentes Cuando estamos viendo ese castigo Sobre la humanidad del villano número 3 Tremendo, lente han empezado los set hunters Y tremendos que están desde hoy La primera caída Porque no quieren dejarse comer el mandado Ellos si estuviesen frente a un René Guajardo Y un cabezo lagarde de otro Acepta, ¿quién sabe? Porque el villano tercero que ven jamás Está bien que se coordina Y son grandes luchadores Pero todavía falta De tratar de entender Y nada más Que tremendas patadas de lo alto Se le hace muy difícil Que se vea que fuera el villano tercero Porque no hay esa terminación De una pareja clásica Que esté luchando constantemente Uno con el otro Mientras este cazador de cabezas Quiere terminar de una vez por todas Con villano tercero Y su aspiración por trizar Vamos a ver qué va a hacer ahora Desde lo alto Que les gusta estar Como pajarito Un estable tremendo Sato de lo alto Y con nada No va a ser posible Con este pequeño Tastillo al cuello Que pueda lograr Una tensión cabera Y esto se acaba El freno Definitivamente Y aplicando estos hombres Su poderío Para llevarse la primer caída Y después Se cindro Caras Se cindro Estos Pero pues han demostrado Una vez más Que tienen Grandes cualidades En este vuelo Sincronizado Dejan totalmente Fuera de combate Al villano 3 Y Gran Jamada Pues era muy difícil Si algo pudiera hacer Tiene razón A ser amigos Del canal 3 Pero no es la calidad De lucha que estamos observando Que les gustadora Tan impresionante Le dio El cazador de cabezas Ahora que en este candado A la cabeza También Gran Jamada Quiere empezar A doblegarlo Ya en la segunda caída Tratando de recuperarse Ante una desventaja Que puede ser definitiva ¿No? ¿Ustedes nada más Un tremendo panzazo De unos 120 kilos? Pues no No es posible Que Gran Jamada Con toda esa De lindarlo De lindarlo Sin embargo También hay posibilidad De hacerlo Porque es un gran luchador Y tienen que hacer Muchas cosas No esto precisamente Para lograr Lominar Con cazadores De cabezas Que ahora sí Recibió Un poquito De esas patadas De canguros Que le hicieron Tratadillar No es definitivo El de estar De contra de Implica Un desgaste mayor Vamos a ver Quien resiste más Si el peso De los cazadores De cabezas O la habilidad Tenis Había un villano Tercero Que oído Carismático De este poreo De cuatro caminos Y también La habilidad Y conocimiento De muchos años De Gran Jamada Bueno pues Justamente Ahí se puede Establecer la diferencia En esta lista Unos hombres Que tienen poderío En cuanto a su peso En cuanto a su talla Y dos luchadores Como Villano 3 Y Gran Jamada Que tienen la habilidad Que tienen la técnica Suficiente Como para contrarrestar Un poco Sin embargo Pues la primer caída Ayer para los Y vamos a ver Que es lo que nos dice Esta segunda Después de este excelente Antebrazazo Del villano Y no solamente eso Si un rodillazo Que hace Palidecer A este cazador De cabezas Que se va llorando Abajo de Riz A la vez Amada Con golpes De cabezas Empiezan A tratar De desmílenla Vámonos Para las manchas Y yo creo que aquí Y uno de los cazadores De cabezas Que no sabe Que sea Porque un cabezas Está recibiendo Hoy que estrenamos En las manchas De el torneo De Pato Caminos Y vamos a ver Ya una lucha Bastante callesera Abajo de Riz Donde ya no Se les va a permitir Ninguna florentura A los cazadores De cabezas Porque Todo se da Con el ánimo De ganar No estamos viendo Porque además Los cazadores De cabezas No les han permitido Que ellos desarrollen Tanto Villar El tercero Como Jamala Que ahora lo avientan Y bueno Sé que van a salir Bastante lastimados De esos días Que no sé Precisamente De Atatón Ni tampoco De una espuma Con la idiata Que bien Seguramente Les puede dejar Ya algo lastimados Bueno pues Una lucha En donde Estos hombres Están sacando Ahora sí La habilidad Y aunque No mostraron Sin mejores cualidades Les pagaron Un poco Con esa Misma moneda Con que ellos Actúan Los set pointers Gran Jamala Y Villano Están Tomando la iniciativa Estos Contendientes Como lo son Los set hunters Son muy difíciles Son muy difíciles Sin embargo Pues vamos a ver Que es la consecuencia Bueno la consecuencia Es que ellos Son muy pesados Y tuvieron un golpe De su propio cuerpo Y yo creo que aquí Puede ser el final De una segunda caída Que se antoja difícil Para Villano tercero Es invocación Un toque de arcabez A ver su hermano Rubio Marquinefe Del Guillermo tercero Y aquí Se está Se está En el final De la segunda caída Definitivamente Aquí se empata La lucha Para el bando De Villano Y Gran Jamala Excelen ustedes Ahí esa tremenda Confusión Es justamente Lo que escribe La historia Nosotros vamos A una pausa Y regresamos Con lo mejor En los ídolos de hoy De la lucha libre Oye tío ¿También eres doctor? No Mamá Dice que nos cuida Nuestra salud Puedo la calidad Sanitaria Del producto ¿Y eso qué es? Quiero vigilar Que sean saludables Mira Fabricantes como yo Comerciales ¿Como de la Jop? Ajá Y prestadores de servicios Somos responsables De la calidad Y de la salud Que bueno Que eres vigilante Modernizar la regulación sanitaria Entre todos Es más ángel Información completa Inmediata Necesaria Y objetiva Los grandes eventos Informativos De 1992 Están En los noticiarios Del 13 La mejor opción 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 Bueno amigos Ya estamos en el preámbulo De traer Esos pequeñinos Que se ven así Pero que son grandes En conocimiento ¿Cómo ha sido capaz De darle una pasada Este cazador de cabezas? Y vamos Están siguiendo Una estrategia Muy Muy interesante Tratando de irle Se avisando A uno de ellos Uno de los cazadores El que ha caído Abajo del ring Ya se duele Se duele Seriamente De esa espalda Que debe tenerla Lastimada Y esto deben aprovecharlo Ojalá que se hayan dado Canto el millón Y tercero Y no se ven con esa estrategia Porque ya En uno menos Aquí hay la ventaja Empieza a ser muy clara Ahora se va a hacer El desconcertado Del segundo cabeza De mis tratadores de cabezas Una buena patada De reversa Se pueda lograr El cazador Que me diciendo Bueno a ver ¿Qué hago? ¿Dónde está mi hermanito Para que me ayude? Vamos a ver Si lo puede ayudar Porque está bastante dolorido Un buen antebrasazo Y empiezan a declinar Estos cazadores de cabeza Ahora viene Una palanca de brazo Y un tirante al otro Y no se vence No se vence Porque esto va a estar difícil Que se vengan De una manera tan inmediata Tiene que suceder Algo muy importante Porque los cazadores de cabeza Aunque ahora están Un poco disminuidos Son luchadores Muy difíciles de dominar Con este candado Y este golpe Que se perecen Además con mucho Con mucho dolor Y con mucho esfuerzo Se va a hacer Lo dan jamada Que no sabe O no pretende saber Cómo descifrar Este acertijo Que le están poniendo Los cazadores de cabeza Bueno pues Ojalá y que ustedes Amigos que nos siguen En esta transmisión Estén disfrutando De esta lucha Al igual que el público Que se dio En el poder de cuatro caminos Realmente una lucha Muy emocionante Con la participación De cuatro hombres Ahí arriba del cuadrilátero Que nos han estado Demostrando que tienen Poder y que tienen capacidad Vamos a ver Que es lo que nos dice La tercera caída Sin duda Pues una De las caídas Y más emocionante Que hemos visto Hasta este momento En los programas Que les hemos llevado A todos ustedes Bueno amigos Es una tercera caída Vibrante Y además Expectante Porque estos cazadores De cabeza Están ya dominando El villano tercero Y vamos a ver De donde sacan Como decían Miriam por ahí Juventud De la lucha libre Porque ahí se necesita Eso y más Los Kenjoites Son unos muchachotes Grandotes Que están dominando A un gran amado Y un villano tercero Con mucha ley Tiene que haber algún error Para que estos cazadores Cabeza Pierdan la lucha Y la plancha Es equivocado Y ahí está el honor Alfredo Justamente Y eso lo van a tener Que aprovechar En este momento El villano número 3 Y el gran jamada En este vuelo sensacional Para tratar de aprovechar Y llevarse la segunda caída Pero en este El público feliz Realmente En una maniobra De buena ejecución Aunque aquí El cazador se repite Y vamos a ver Que es lo que sucede Una plancha equivocada Otra plancha Es jamada Y un montón Es equivocado también En equivocaciones No se puede Con equivocaciones No se puede ganar una lucha Y ahí está Uno de los cazadores De cabeza Lo insinuó Y amigo El otro cazador No va a poder Ya cazar cabezas Nuevamente En la hicida En algún otro lugar Y es lo más Es mortal Es impresionante Y más poquito El villano tercero Se lo acaba Que ya nos lo habían enseñado Ahora vino Con un error Y la lucha Es para villano De gran jamada Nosotros vamos Una pausa Y regresamos No se puede ganar una lucha No se puede ganar una lucha